con la gracia de Dios. Lo único que pasó a Tabernero de... es que esos perros me robaron, ¡me extasaron! Manuel Albarracín y Benjumea es un personaje, es un regalo para mí porque primero por todas las facetas que tiene este personaje, por la época, nunca había estado en un proyecto de época, entonces ese fue otro regalo, pero este personaje además tiene una cantidad de facetas psicológicas, tiene muchísimas, entonces eso me permitió gozarme un trabajo de investigación y bueno, ya al enfrentarme ya a la hora de hacer el personaje pues ha sido un placer, ha sido un divertimiento hacer ese personaje. Albarracín en Las Villamizar ha dejado ver su más oscura personalidad, machista, obsesivo y hasta asesino, dejando atrás al hombre noble y bueno que aparentaba. Fue un personaje que puso a prueba la creatividad del actor Rafael Sea, quien buscó un punto de inspiración. Me vi muchas series de asesinos seriales, en especial una serie y un asesino que yo dije por ahí puede ser, porque era un personaje real que la gente decía no, él no puede ser un asesino serial, no puede ser eso, él pertenece a un grupo religioso, era muy bondadoso, los niños lo adoraban, ya casi que él aceptando que él sí había cometido estos crímenes, la gente iba y se paraba en la sala de juicio y cuando lo fueron a ejecutar se paraban en la cárcel, decían no, él no es eso, él es un ángel, él es demasiado, eso me inspiró mucho a mí porque yo decía este personaje es eso, porque la gente lo ve como, él es el lleva y trae del reino, él es de la corona española, él es el Lamezuelas, él es el pobre bobo que lo tienen ahí, lo están engañando. El personaje permitió que Rafael hiciera catarsis y Alvarracín lograra ser puente para liberar tanta carga que según el actor lleva a cuestas. Porque Rafael tiene una cantidad de cosas que en la vida no saca, que en la vida, que a veces le gana la máscara, por ejemplo, y que solamente en un escenario o en un set realmente puedo llegar a ser totalmente libre y eso me dio Alvarracín, me dio una libertad, para explorar la oscuridad porque la oscuridad todos la tenemos y algunos deciden sacarla de una manera, otros de otra y bueno, yo elegí sacar mi oscuridad con los personajes y eso es totalmente liberador, es efervescente, es maravilloso. Rafael afirma que un proyecto como Las Villamizar le permitió expresarse, proponer y hasta divertirse. Además, le dejó innumerables amigos que hoy día guarda como tesoros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!